Todos los días es lo mismo, pero todos los días es diferente. El sol desciende, el sol asciende y voy a la escuela. Ottawa tiene muy buen tiempo. En el verano, Ottawa es caliente, pero en invierno, Ottawa es frío. ¡Suscríbete al canal! Los maestros tienen un montón de clases. Esta es la clase de español. ¡Vámonos! Tenemos la clase de historia, matemáticas, ciencia, español y mucho más. ¡Ah! Esta es la biblioteca. ¡Suscríbete al canal! Gloucester High School es una escuela grande. Tenemos un montón de plantas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora es la hora del almuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es muy multicultural. El gimnasio es muy grande también. Jugamos baloncesto, fútbol, voleibol y mucho más. Ahora la escuela es hecho y es hora de volver a casa. Gracias por ver el video.